cuando la otra persona se da cuenta se da cuenta que el problema no es disney no el problema es un villano el villano es el problema cuando cuando se da cuenta que el problema no es tiene sino que el problema del villano el problema es que al padre no lo recuerden bien de que el padre como el padre de disney fueron hombres muy duros hombres que que dieron un impacto los amaban mucho pero fueron duros con ellos y ya ella le costó muchísimo el padre tomaba y ella era la única que le llevaba alcohol al padre porque porque lo quería ver bien ella no se ha dado cuenta de que dándole el alcohol al padre el padre perdía los trabajos perdía y todo eso son memorias que ya se hace este después y el padre siempre en ese caos que tenía en ese despelote de vida que tenía lo único que podía hacer es divertir chistes y esto y lo otro entonces siempre tenemos que darnos cuenta que el problema es el villano ese es el villano el problema no es la contraparte yo me tengo que dar cuenta de la contraparte mi héroe tengo que hacer que mi héroe se dé cuenta a que quiera hablar conmigo a que me ayude a que ambos arranquemos el problema de raíz busquen el problema busquen el problema y el problema puede ser algo que yo puedo hablar con el héroe cuando él define el problema claramente y le hace saber a traves la señora traves el problema es que el padre va a ser tratado con máximo respeto y va a ser recordado excelentemente que confíe ahí ahí donde el problema ahí donde empezaron a negociar ahí donde en vez de estar negociando en todas las otras cosas que lo que los pingüinitos se mueven que pase esto que pase el otro no 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 ahí se da cuenta que empieza a hablar en eso saquenle fotos a estas filminas por favor y les va a estar acuérdense de suscribirse al canal nuestro de youtube no tienen todo esto lo tienen en youtube todos los días y lo subimos un vídeo nuevo y lo pueden ver a esto aquí en youtube así que este y bueno esto es lo que yo debo hacer debo focalizarme no y el villano tiene que ser real yo tengo que poder decirle a mi contraparte vos y yo estamos trabajando vos sos el héroe yo estamos trabajando para solucionar trabajemos juntos trabajemos juntos para justamente solucionar eso debemos resolver el problema debemos estar ambas partes deben tener si las partes no se involucran cuidado cuidado si yo no hago involucrar y hoy si bueno como involucrar a la otra persona con la historia entonces ahora se dan cuenta porque yo le cuento la historia para que para que empiece para que se involucre para que empiece a sentir en todo en toda negociación como le digo si no pueden si no tienen la imaginación de un nene de tres años para pensar en una pequeña historia para contarle a la contraparte y conectar bueno no negocio o sea directamente directamente no no por favor no me quedan mal porque si están acá me voy a sentir muy mal que no pueden tener una mínima historia un mínimo para hacerles sentir a la persona las emociones que tienen o no tienen emociones todos tenemos tenemos buscar entonces llevemos y trabajemos con la persona para que se dé cuenta de ese valor que tiene de ese valor que tenemos al conectar y cuando yo conecto es cuando empiezo a trabajar prueben lo es increíble cuando nos damos cuenta de que una negociación muy difícil puede ser muy simple cuando sabemos definir el problema y sabemos trabajar de forma tal que tenemos autoridad tenemos empatía y tenemos poder en ese problema lo trabajamos ponemos una historia ponemos esto por una historia de las características que yo quiero ver de la otra persona mía de lo que sea hay veces que nosotros necesitamos que lo que la contraparte confíe no en nosotros y qué hacemos y trabajamos con una historia en que los contrapartes se da cuenta de que sucedió tal cosa y nosotros hicimos esto 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 por tal y tal razón este y le preguntamos que vos que ustedes que piensan cómo actuarán ustedes en ese en ese caso y vos decís bueno pero qué tiene que ver con esto y claro que tiene que ver la persona cuando esté tomando la decisión va a decir oh no 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 acuérdate todos somos más inteligentes que el otro cuando estamos tomando la decisión todos decimos no 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 todos justificamos nuestras las decisiones que estamos haciendo pensando en que nosotros estamos uniendo cosas para tomar esa decisión nadie dice oh no yo soy un estúpido yo tomo la decisión porque porque soy estúpido no 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 si si hacemos esto es porque observé tal cosa tal otra y si ellos son gente honesta y han hecho tal cosa como como contaban en eso ellos van a respetar el acuerdo mío entonces sí me interesa ustedes van a hacer eso además hasta 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 no puedo ser desconfiado decir a ver valeria la asegura que vas a respetar el contrato que nosotros hacemos y firmamos y valeria me contó como ella respetó como ella hizo esto esto el otro y entonces yo digo eso eso me sirve a mí también o qué coincidencia que valeria me la contó hoy o no o qué coincidencia que maximiliano me lo dijo hoy no duro más que es duro con los problemas hoy con las personas sí pero maxi eso fue en mil nueve ochenta y tres mil nueve noventa hoy tenemos que darnos cuenta que reconozco el problema tengo que tengo que ser duro con el problema pero tengo que ser persuasivo con la persona tengo que llevar a la persona que sienta y que se dé cuenta de que estoy entendiendo porque nos damos cuenta hoy de que si la persona sabe que yo comprendo el dolor el problema de él que no puede ser solucionar un dolor o el problema puede ser solucionar una satisfacción un lujo que se quiere dar no fue algo que le esté doliendo o algo que le esté es como dolor o placer eso es lo que lo que soluciona lo que solucionamos entonces si yo puedo solucionar a alguno de ellos dos es cuando el otro va a prestar más atención a mí ahí donde yo quiero que ustedes trabajen y yo sé que esto no es tan simple y lo están escuchando yo le hablo miles y miles de veces y yo sé he escuchado cientos de veces los invito a que youtube me escriban y me pongan eso que por ahí es mucho más fácil al varios de ustedes que ya lo hacen es mucho más fácil ir y haciendo eso y que piensen pónganse los zapatos del otro pónganse los zapatos en cómo nosotros tenemos que hacer cómo no trabajar pero sirve y trabaja muy muy bien es la mejor forma de negociar la mejor forma de lograr un acuerdo que realmente yo lo quiero yo lo quiero en la mejor forma porque por ahí veo otras formas pero lo que pasa es que los están haciendo lo mismo la gente por ahí una una persona que negocia muy bien es porque entendió el problema cuando una persona entiende tu problema volverás la chequera cuando una persona entiende tu problema te entiende conecta tus emociones volver a la billetera no la cheque le das todo o no le ha sacado de sea yo necesito lo que voten es necesito que me ayudes o no estoy desesperado porque yo necesito eso yo tengo un problema un placer eso es un dolor un placer ese es el problema para el que no tiene ya no pierden más tiempo ya mismo bajen el libro busque en el libro nunca temas negociar en amazon en áudio y tiene un suplemento que es espectacular que les va a ayudar a entender y cuesta en el gimnasio cuando está no se preocupen no soy yo no me van a escuchar a mí no es mi voz hemos contratado a enrique que es profesional hablando así que se van a divertir que les lea que les explique para que ustedes pueden hacer otra cosa pero bueno como entender el dolor de mi héroe lo más importante todos sabemos de darnos cuenta de eso llegar a ese momento ajá momento que decimos mira me he dado cuenta me doy cuenta que yo no cuento historias que yo creo que la historia va a aburrir pero yo puedo contar historias yo puedo conectar con otra persona puedo hacer que la otra persona sienta lo que yo siento entonces estamos reunidos porque ambos queremos hacer algo pero emocionalmente conectados y cuando alguien está emocionalmente conectado con vos es mucho más fácil de persuadir a esa persona y ahí es donde yo quiero que ustedes trabajen ustedes se den cuenta que eso es extremadamente fácil cuando uno lo practica lo ve lo estudia se prepara con su luis cuáles son las las diferencias entre opciones y alternativas excelente pregunta vamos a la a charlar yo cuando volvemos con su licho te la contesto eso es muy fácil hay muchos vídeos que trabajo sobre eso este es del método de harvard fantástica pregunta pero no quiero que nos distraigamos yo te lo contesto hay hay vídeos sobre eso en youtube para que vean como nosotros podemos siempre 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 mejorar cada vez más y podemos agarrar y ver y mostrar que durante una negociación podemos traer utilizar historias pequeñas pequeñas historias para captar emocionalmente a la contraparte